El sector turismo fue de los más golpeados los últimos tres años desde la pandemia, pero las cosas de a poco se han ido mejorando y este fin de semana a largo del feriado de los caídos es una prueba de ello. 43 millones de estadounidenses viajarán en auto, avión, buses o cruceros. A nivel nacional estamos viendo un aumento del 7% en cuanto a la cantidad de gente que va a viajar con respecto al año pasado. Estamos muy cerca de superar los números prepandemia. Para el sur de California, la AAA proyecta que 3.3 millones de personas van a estar viajando 50 millas o más durante el fin de semana, un aumento del 7.7% con respecto al año pasado y la mayoría, 2.8 millones viajarán por carretera y es que muchos pospusieron sus viajes el año pasado. El precio a la gasolina estaba por los cielos, mucha gente se quedó en casa, ahorró su dinerito y este año finalmente van a llevar a cabo esas vacaciones que habían planeado desde hace tiempo. Lo más importante es evitar manejar entre las 3 y las 6 de la tarde, que son las horas pico de tráfico. Salgan o muy temprano, antes de las 9 de la mañana o después de las 6 de la tarde. Y planee volver el lunes antes de las 9 de la mañana o después de las 6 de la tarde para evitar la mayor congestión vial. Y recuerde que el camino es parte del viaje, así que disfrútelo con mucha paciencia y buen humor y que tenga unas excelentes vacaciones. Claudia Cisneros, Noticias Estrella TV.